hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien en tutoriales anteriores les enseñe a usar el paint 3d que es ese programa de edición que viene en el windows 10 creators update y hoy como les dije les voy a enseñar a crear una forma en 3d con un envoltorio bien entonces nos vamos a meter por el paint 3d lo vamos a buscar que lo tendremos por aquí en la p y lo primero que vamos a hacer es crear uno nuevo un lienzo nuevo y nos vamos aquí a objetos en 3d y aquí tengo varios tengo un cubo tengo una esfera tengo un cilindro bien lo voy a hacer con un cubo entonces hago así y en principio lo suelto bien entonces luego lo puedo ajustar a como yo quiera si lo quiero que se vea más de arriba más de abajo yo lo puedo ir girando tengo aquí unos botones que me lo permiten bien vamos a suponer que eso es lo que yo querría bien entonces ahora qué voy a hacer voy a cogerme una imagen me voy por aquí por donde pone expandir menú y le digo insertar y voy a coger una imagen de las que tengo por aquí me da igual en principio la que sea vamos a suponer que yo quiero esta bien y ahora lo que voy a hacer es la voy a hacer un poco más pequeña vamos a ver que no se me deforme bien más o menos por ahí y le voy a decir hacer 3d y ahora a continuación le digo hacer adhesivo y si ahora yo la voy moviendo a mi gusto pues la voy a ir adaptando para que tape más o menos todo el cubo no la puedo subir más la puedo bajar más dependiendo de donde quiero que queden las formas de digamos las dos chicas que se ven yo podría ir jugando con ello hasta encontrar el punto donde yo quiero dejarlo puedo tirar de aquí o tirar de aquí y ir jugando hasta que yo encuentre el punto bien vamos a suponer que el punto sería más o menos ahí y aquí tengo algunas opciones más con las que puedo girar más puedo girar menos tengo otra opción aquí para girar el cubo y bueno vamos a suponer que este sería ya mi cubo entonces aquí luego tengo también opacidad del adhesivo para que se vea más o se vea menos la forma de mejor dicho el color entonces yo ahí por ejemplo ya lo podría tener y como ven nos ha quedado bastante bien ahora sólo nos quedaría pues guardarlo podría venir por aquí decirle guardar como exportar y tendría las opciones a poner pues por ejemplo en jpeg ya les dije en él en esta opción de este programa que no tiene para guardar con capas como photoshop pero bueno sería una opción que está bastante bien muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm también me gustaría que compartían el vídeo a través de sus redes sociales con sus amistades y de esa manera van a llegar los conocimientos a más gente cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y